Aprovechando el escaparate del Mundial de Fútbol Femenino, la ONG Equal Playing Field intenta batir en la ciudad francesa de Lyon un nuevo récord del mundo con el que reivindicar la lucha contra la desigualdad de género en los deportes. Relevándose por turnos en equipos de cinco, cientos de hombres y mujeres persiguen disputar el partido más largo y con más jugadores de nacionalidades distintas de la historia. Es genial ver a tantas mujeres inspiradoras aquí. Y me encanta escuchar sus historias e implementarlas en mi vida diaria y seguir inspirando a las niñas para que hagan exactamente eso. Comenzó como la idea loca de un par de personas de esto de batir el récord mundial y se ha convertido en una gran red de 30 a 40 países. Equal Playing Field ya ha inscrito su nombre en el Guinness por jugar los partidos a mayor y menor altitud. Está previsto que el encuentro, que comenzó a las 5 de la tarde del viernes, un día de récord por calor, dure más de 123 horas. Tres días de fútbol con un intenso calor es lo que les espera a estas decididas jugadoras que buscan batir el récord mundial. Todo el mundo quiere ir lo más lejos posible y no van a dejar que las temperaturas extremas arruinen sus posibilidades de hacer historia.